¿Qué tan bueno es alimentarse con más proteínas vegetales y no animales? Eso nos lo explica Sascha Rohn, el ingeniero químico especializado en alimentos. Bienvenido, herzlich willkommen. Señor Rohn, ¿cuánta carne come usted? Como carne, pero no con mucha frecuencia. Desde luego no soy vegetariano. Sabemos que sería bueno reducir el consumo de carne a nivel mundial, pero los sustitutos también deben ser sabrosos. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Tendrá éxito el bistec vegetal? Las posibilidades para un producto de este tipo son buenas. Nunca sustituirá del todo a la carne, pero interesará enormemente a ciertos grupos de consumidores, por ejemplo a los que padecen ciertas enfermedades como los celíacos. Enfermedades intestinales. ¿Y ellos podrían comer el bistec vegetal? Puede ser una opción. En sus investigaciones usted busca nuevos tipos de alimentos producidos a partir de frijoles y de arvejas. Y estas legumbres también contienen muchas proteínas. ¿Quiere reemplazar la carne con sus nuevos alimentos? La carne es un proyecto nuestro algo marginal. Buscamos otras posibilidades, por ejemplo formas de hacer pasta. Tenemos un par de componentes que quizá nos permitan fabricar crispies o pasta para añadir a las sopas. Tenemos opciones abiertas. No trabajamos solo con la carne. De frijoles y de arvejas producen entonces una especie de harina que sirve para hacer tallarines o pan. Exacto. Igual que hemos visto en su reportaje, nosotros podríamos inventar algunas variaciones para hacer esa pasta más crujiente, más aromática, en fin, nos parece factible. ¿Y lo probó usted? ¿Qué sabor tiene? La carne ya tiene buena textura. Ahora tendríamos que trabajar el sabor si la comparamos con carne auténtica. Y lo mismo sucede con la pasta. Tiene un cierto sabor propio a arvejas o a grano. Pero quizás encontremos ingredientes, salsas o preparados, donde precisamente sea conveniente tener un sabor a arvejas. ¿Qué tan sana es una alimentación con proteínas vegetales? Los estudios muestran que el consumo de proteína vegetal es muy importante. Nosotros hemos previsto realizar un estudio humano que se ocupará de sus efectos antidiabéticos. ¿Sería una buena alimentación para pacientes con diabetes? Sí, sería una buena opción. Existen otras proteínas vegetales, por ejemplo la soya, que se produce en forma masiva en Sudamérica, en Brasil o Argentina. Eso está controvertido, pues el monocultivo de la soya daña los suelos y también se utilizan tipos de soya genéticamente manipulados. ¿Quiere usted reemplazar la soya con sus legumbres? Podríamos reemplazar a la soja, lo que sería una alternativa, plantar otras variedades, varios cultivos, para que haya diversidad en el terreno. Al final quizás se obtendrían los mismos productos. No hace falta que todo sea soja, sino por ejemplo un tercio de soja, un tercio de arvejas y otro de frijoles. O sea, más variedad en los cultivos. ¿Y es posible plantar frijoles y arvejas en cualquier clima? Eso depende un poco de la región del planeta. En el hemisferio sur, en Sudamérica, se prefiere por supuesto la soja. En Europa serían otras leguminosas, depende de la región. Muchas gracias.